El presidente visitante de Siria, el señor presidente Hugo Chávez, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en su visita histórica a Siria. Y el señor presidente Chávez es bien conocido en sus posturas que apoyan siempre a los derechos de los pueblos y las causas de los derechos, y a todos los pueblos que quieren recuperar su soberanía. Y también es bien conocido en su apoyo a la justicia y a la liberación. Y antes de muchos años que viniera a visitarnos, sus posturas fueron muy bien conocidas aquí en la región del Medio Oriente. En especial hacia las principales causas que están sucediendo en la región en el momento actual. En especial en la causa palestina, y en la causa del Golan, y la última agresión israelí contra el Libano. Y quiero también dirigir a través del señor presidente y llamar al pueblo venezolano expresarle nuestros sinceros saludos del pueblo sirio hacia el amigo pueblo venezolano. Durante las últimas horas hemos tenido unas conversaciones muy importantes en todos los niveles. Y quiero calificarlas en unas conversaciones que tuvo mucho éxito, porque hemos logrado debatir muchos temas y puntos no generales, sino muy delicadas y muy especiales y íntimas también. El punto más importante que fue en esas conversaciones durante el encuentro amplio y después también en el otro encuentro cerrado, las conversaciones se concentraron sobre las relaciones sirio-venezolanas. Las relaciones entre Siria y Venezuela tienen como cuatro décadas. Pero puedo decir que durante esos años no hubo acuerdos o convenios que pueden abrir unas relaciones más amplias entre relaciones también más fortalezas y fuertes entre nosotros. Hemos firmado varios acuerdos y convenios hoy. Pero quedan unos acuerdos dependientes que queremos lograr firmarlos ante el fin de este año. Y seguro van a estar firmadas en otras ocasiones a través de unos responsables. Y lo que hemos llegado a acordar es que queremos que esas conversaciones que no quedan solamente palabras en papeles, sino vamos a poner un plan de trabajo para seguir y poner un mecanismo de trabajo para seguir esas convenciones. Tenemos también o tuvimos unas conversaciones muy importantes a nivel del petróleo para tener unas relaciones de cooperación bilateral allá a nivel muy importante y muy grande hasta para fabricar y para fundar unas empresas mixtas entre nosotros. También en el campo de agricultura. En especial llegamos a lograr un convenio de exportar el aceite de oliva puro sirio y otras ideas y planes de trabajo en el campo de turista. También se va a hacer un plan de trabajo en el campo de turista. Después los señores ministros van a hablar sobre esos convenios y van a dar más detalles. En la parte política tuvimos muy importantes conversaciones. Las conversaciones tuvieron lugar principalmente sobre los últimos sucedos en la región y la última agresión. Pero hemos principalmente logrado dar la necesidad y hablar sobre la necesidad de fortalecer las relaciones árabe-latinoamericana, especialmente a través del último congreso que fue celebrado en América Latina en Brasil en el año 2004. Las posturas del presidente Hugo Chávez hacía las causas en la región es muy bien conocida y hoy el señor presidente de nuevo repetió esas posturas en declarar el apoyo. El apoyo de Siria para recuperar sus derechos en sus territorios ocupados. El apoyo al pueblo falestino también para recuperar su soberanía y establecer su estado independiente. Y la postura venezolana también bien clara cuando declararon su condena a la última agresión israelí contra el Libano a nivel de la asamblea nacional venezolana y a nivel del gobierno venezolano. En el caso de la asamblea nacional venezolana y compartimos entre Siria y Venezuela la misma también postura hacia Irak cuando llamamos para que Irak debe que recuperar también su soberanía y tiene que fundar su estado nacional independiente. En el caso de la asamblea de la asamblea, la asamblea de la asamblea de la asamblea de la asamblea del año 2007 y 2008. Y de nuestra parte en Siria estamos apoyando a Venezuela para tener el derecho de la integración en el Consejo de Seguridad en un puesto no permanente para el año 2007-2008. Porque tenemos que llegar a ser un mundo que tiene una pluralidad en culturas también y a muchos niveles. Y esto es el primero de que el Consejo de Seguridad tome su responsabilidad y su rol importante para llegar a acuerdo también con todos los acuerdos y documentos de las Naciones Unidas. Como se acuerda en la necesidad de la asamblea de la asamblea de la asamblea del año 2007-2008. Y también aseguramos por la necesidad de la cooperación entre los países del sur a sur. Y llegamos también de acuerdo, en fin, para facilitar las vías, de viaje y de las entradas de los sirios a Venezuela y los venezolanos a Siria en evitar todas las dificultades para dar la visa en unas facilidades a través de los responsables y de las partes dedicadas. Deseo todo éxito a mi amigo el señor presidente Hugo Chávez y también a su pueblo amigo en Venezuela. Y quiero darle la bienvenida de nuevo como un amigo como un hombre firme que no se pone flexible y no se cambia sus posturas bajo las presiones. Quiero dejar las palabras ahora a mi amigo el señor presidente Hugo Chávez. Como hay preguntas de los periodistas Yo voy a ser breve. Respondiendo sobre todo las generosas, claras y valientes palabras de nuestro hermano. Agradeciendo Amigo todas las atenciones que nos han dispensado aquí en Damasco. Saludando desde el alma como anoche lo dijimos al pueblo de Siria. Y desde aquí, desde esta ciudad de más de 6.000 años de historia. Este corazón nuestro para el pueblo árabe. Hermanados como nos sentimos. Con estos pueblos de Arabia. Nuestros pueblos profundos. Pueblos sabios. Pueblos heroicos. Como lo dije anoche. Hacía mucho tiempo que nosotros queríamos venir a Damasco. Queríamos venir a tener este contacto directo contigo, hermano y con ustedes. Agradecí a que llegara desde el momento largo para que haya sido este contacto con nosotros, hermano, hermano y con ustedes. Y a cantarle a Damasco. Mil canciones de amor. Hay más de 1.000 canciones de amor. Hay más de 1.000 canciones de amor en el corazón, canciones de amor. A este valle del río Baradá. A este monte de Cásión. Y a este monte de Cásión. A estas colinas. Y a este ámbito del jameel. A estos pueblos. Y a este al-shab el-azim. Y a esas alturas del Golan. Y a las mertafas del Golan. Que veíamos hace un rato. Que nos veíamos desde hace poco. Guiados por la sabiduría de nuestro hermano el presidente. Y a la sal. Y es que para nosotros. No solo los pueblos de Arabia, sino Damasco tiene un gran significado. Tiene una simbología especial. Incluso para mí aquí en lo personal. El solo nombre Damasco. Es como la puerta que abre una magia. Que me remonta a la infancia mía. De hace casi medio siglo. Medio siglo. No sé si te digo. O si te quedas con la palabra Dimashq. Hasta que te despegue. O si 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 te despegue. Allá en un pueblito del sur de Venezuela donde nací. Campesino. Un pueblo campesino. Y una familia árabe. Subna عائلة árabia. Hay una familia árabe. Síria. Suria. Y unos niños. Hay un par de los niños. Y unos cuentos que se oían. Y un nombre. Que se me grabó aquí en el alma pero dentro. Asmá chufirat dاخil calbi wa dاخil roochi. Damasco. Hiya Dimashq. Y luego. Y luego el camino largo. Y luego la juventud militar. Y luego la juventud militar. Y luego el chabab. En el megal al asqueri. Luego. Las ideas. Revolucionarias nacionalistas de ese gran. Y luego el avcáre. El. Barda el avcáre. Grande líder árabe. El. Alcáed al árabe. Kabir. Nácer. Abdel Nácer. Rindo tributo a Nácer. Desde aquí. Uchib an ad'o ism Nácer. Abdel Nácer. Y el ejemplo. El heroismo. Hua ramzon botulí. El estudio de la historia. Bin khilal dirasat tarichihi. Historia militar. La historia de las naciones. Tarichahu al asqueri. Tarichahu al wotani. Y luego la revolución. Suma atat al saura. Y luego estos últimos años. En el que nos hemos venido uniendo cada día más Venezuela. El mundo árabe. Házy senowat al akhira. Al la ti quumna fiha bil amal. Al al toasol aksar. Al tohid aksar. Bain Venezuela. Al al alam al alam ala. Al alam ala. Siria. Venezuela. Súria. En la misma posición. Fin nafst al moaqif. Nuestros dos paises. Bela deyna. Idéntica posición ante el mundo. Y axtamaran dáiman. Al nafst al moaqif. Firmes como estamos ante el imperialismo. Mawaqif hazima wa sabita fi moajahat al imperialia. Resistiendo como estamos las agresiones imperialistas. Nukawim al aduan al imperiali. Aynama kunna wa kaifa makunna. Decididos como estamos a ser libres. Y a modestamente cooperar con la construcción de un mundo nuevo. Donde se respete verdaderamente la soberanía de los pueblos, de las naciones. Donde se respete verdaderamente la soberanía de los pueblos, de las naciones. Donde exista un verdadero comercio y una economía al servicio de las naciones. Y no al servicio de los poderes hegemónicos. En fin. O fin nahaia. El camino. El camino. Un camino en el cual vayamos. Construyendo un mundo. Un mundo donde si algo deba imperar. Debe ser la justicia. Solo así habrá paz en el mundo. Olvídese el imperialismo y sus lacayos. Que lograrán dominar al mundo. No lo lograrán. No lograrán imponernos. Llezena lenn yetamekano aydan min zarek. Lenn ajalohum yetamekano min zarek. Con presión alguna, con chantaje alguna, con agresión alguna. Su modelo hegemónico. Inna huu noua min ramz. Ramz heimana. Bin ispati lahum. Bueno, por eso estamos aquí, presidente amigo. A ratificar esas nuestras convicciones. Estas nuestras posiciones. Creo más bien que estábamos en deuda con Siria. Contigo. Porque hemos debido venir antes a Siria. Pero llegó el día. Está escrito en la Biblia. Todo lo que va a ocurrir debajo del sol tiene su hora. Todo lo que va a ocurrir debajo del sol y debajo del sol. Pues llegó la hora hoy. Y ha llegado el momento ahora. 30 de agosto. 30 de agosto. De 2006. De plantar el árbol. De nuestra integración. De colocar la piedra fundacional. De una unidad entre Siria y Venezuela. De una unidad entre Siria y Venezuela. Para siempre. Y como tú decías, querido hermano, Bachar. Porque eso es lo que somos, hermano. De la misma causa, de la misma luna. Nosotros todos estamos aquí y nos sentimos en casa. Y hemos trabajado para firmar estos primeros acuerdos. Estos primeros convenios. Esta declaración final. La de nuestros gobiernos, la de nuestros pueblos. Pero como decíamos en la reunión previa con los ministros. Esto no es sino el comienzo. Los numerosos convenios que hemos firmado hoy. De integración económica. Política. Social. Son eso. Una primera manifestación de voluntad. Y un marco para el trabajo intenso que nos espera. Como tú lo decías. Estamos decididos a convertir este conjunto de acuerdos. Acuerdos en un conjunto mucho mayor de planes. De programas y planes. Que vayan tomando cuerpo. Musculo, nervio, espíritu. Y en todos esos planes, programas y proyectos que nacen hoy. La voluntad conjunta. Y estas herramientas y herramientas que se muestran. Son las herramientas que se muestran hoy. Son las herramientas que se muestran hoy. El sudor conjunto. Y la aracidad que se muestran. El esfuerzo conjunto. Y la creación. El pensamiento conjunto. Y el pensamiento conjunto. Más que suma, diría incluso multiplicación de los factores. Voy a poner un ejemplo nada más. De cómo estos proyectos, programas que hoy nacen. Van a potenciar a nuestros pueblos, a nuestras economías. Hemos firmado un convenio de cooperación en materia petrolera, energética. Fíjense ustedes este detalle. Ve a este ejemplo, este es el sencillo. Siria produce petróleo. Digamos que casi medio millón de barriles diarios. Es una producción respetable. Pero Siria tiene mucho más petróleo ahí, bajo la tierra. Así que esa producción puede incrementarse. Primer punto. Segundo punto. Siria no tiene capacidad instalada para refinar ese petróleo. Entonces lo exporta la mayor parte crudo. No tengo la hoja de los precios del petróleo por ahí de hoy. Pero el precio del petróleo, en promedio. Un barril crudo. Digamos, ubiquémoslo en 60 dólares por barril. El mismo barril, refinado. Pónganle 80 dólares. 20 dólares por barril. Y el costo de refinación no pasa de 5 dólares. Por tanto, 15 dólares es la ganancia. Multipliquemos 500 mil por 15 y esto nos da. 5 millones y tanto. 7.5 millones de dólares diarios. Por 365, 7 por 5, 35, 45, 4, 21, 270 millones de dólares al año. ¿Quién se lleva esa ganancia? Los intermediarios. Que compran el petróleo crudo, lo refinan. Y a lo mejor se lo venden a ustedes mismos. Son los mecanismos de dominación. Por tanto, es urgente para construir en Siria una refinería. Una refinería, y decimos nosotros, de por lo menos 200.000 barriles de capacidad. Ahora, una refinería se construye en no menos de dos años, dos años y medio. Venezuela está dispuesta a venir a invertir con Siria en una refinería. Para que Siria obtenga mayores beneficios para su pueblo. Para que Siria obtenga mayores beneficios para su pueblo. Pero también hay proyectos de turismo. Las líneas aéreas. Proyectos agrícolas. Industriales. Educativos. Seguridad social para nuestros pueblos. Las empresas mixtas que debemos crear. Para el desarrollo económico. Y hemos decidido crear. Una comisión mixta. Que comience ahora mismo. A llevar a la práctica pues. Estas intenciones. Esta voluntad. Y estos acuerdos. Presidente y hermanos. Señor presidente y hermanos. Sepan ustedes que estamos y estaremos siempre con Siria. Hemos rechazado y rechazamos de manera categórica y firme. La agresión imperialista de los Estados Unidos y Israel. Contra el pueblo palestino. Contra el pueblo del Líbano. Y contra el pueblo árabe. Y exigimos. Exigimos desde aquí, desde Damasco. Una vez más. Al gobierno del Estado de Israel. Que retire sus tropas invasoras del territorio del Líbano. Que levante el criminal bloqueo contra el pueblo del Líbano. Y que cesen las amenazas contra el pueblo palestino y las agresiones contra Palestina. Que se retiren de los territorios ocupados de las alturas del Golan que no les pertenecen. No les pertenecen. Es un robo. Descarado ante el mundo. Es una parada. 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 La agresiones de Hitler y los nazis contra el pueblo judío. Es una parada. La agresiones contra el pueblo judío. Lo rechazamos, sí. Categóricamente. Rotundamente. Pero no hay nada que se parezca más al genocidio nazi que lo que ha hecho Israel en los últimos días contra el pueblo palestino, contra el pueblo del Líbano. Es un verdadero genocidio. Rechazamos y nos ponemos del lado del pueblo árabe. Hoy, mañana y siempre. Queremos que haya justicia. Si quieren paz, tiene que haber justicia. Y debemos que se deshacquen el adalto. Mientras no haya justicia. Si no hay nada que haber justicia. Pues no habrá paz. Llega que haya paz. Finalmente. Y en la finalidad. En esta tierra. En esta tierra. Que vio nacer a Pablo. Esta tierra. El insigne. Soldado de Cristo. En esta Damasco. Donde reposan los restos del Bautista. Juan el Bautista. aquí donde vino Cristo a pregonar el Evangelio anunciando la buena nueva de un mundo nuevo aquí donde Cristo vino con su palabra antiimperialista con el látigo de su verdad aquí en esta tierra que llevamos en el alma siempre elevo mi más profunda oración a nuestro Dios que es el mismo y a Cristo el revolucionario para que haya paz en estas tierras y vida feliz para estos pueblos sea cual fuere siempre estaremos con ustedes muchas gracias shukran la fama aplausos la palabra para el señor presidente Chávez señor Majid Halim de la televisión siria las relaciones que vinculan entre siria y venezuela son relaciones muy especiales y muy características entre el gobierno sirio venezolano también como entre ambos pueblos como podemos señor presidente consolidar más esas relaciones a nivel económico comercial y industrial y industrial a todos los niveles que están en el mismo nivel político de relaciones existentes hoy entre siria y venezuela siniendo que existe más de un millón de sirio emigrado en venezuela señor presidente como cree usted que siria y venezuela que tienen o que pueden enfrentar esas presiones dirigidas por norteamérica ya que las mismas presiones están dirigidas también en el mismo nivel contra siria y contra venezuela muchas gracias shukran jazzy por tu pregunta como se pueden incrementar las relaciones en el orden comercial y económico preguntas tu y llevarlas al mismo nivel de las relaciones políticas y tenemos ya lo dije lo hemos dicho que trabajar rápido duro y bien y lo lograremos fíjate que venimos nosotros de china ahora venezuela y china venezuela y china prácticamente no tenían relaciones comerciales intercambio y lo hemos logrado en los últimos sobre todo los últimos cuatro años después del golpe de estado allá en el 2002 aceleramos la la integración con china y de casi cero de casi cero intercambio fíjate el año 2005 el año 2005 el intercambio comercial el tabadol el tijari terminó en 2100 millones de dólares y este año en lo que el primer semestre ya estábamos llegando casi a 2000 millones debemos terminar este año cerca de 3000 millones y con los acuerdos que firmamos en Pekín hace una semana eso se debe triplicar en los próximos años esto se va a bajar tres veces la cantidad y la cantidad del tabadol en los últimos años ¿por qué? bueno porque estamos trabajando los gobiernos porque estamos trabajando en el gobierno nuestras empresas estatales y empresas privadas e incluso las empresas inversiones conjuntas y un seguimiento permanente una comisión mixta que por nuestra parte dirige el ministro Jorge Jordani de planificación y por China el ministro Macay y esas son reuniones cada año la reunión ordinaria pero viajes y viajes y reuniones y avances y estoy seguro que con nosotros dos y estoy seguro que con nosotros dos y estoy seguro y estoy seguro al frente y con estos excelentes ministros que tenemos y ministras y nuestras empresas estatales nuestros empresarios privados la gran comunidad siria en Venezuela la gran comunidad venezolana en Siria y el potencial grande que tenemos en lo económico en lo comercial en lo industria agricultura y no no Nee señor en lo que no vaya en esto venezolana ya аниз 49 Como un cohete pues. Incluso el presidente ha manifestado ya su intención de visitar pronto a Venezuela. Allá le daremos otro impulso más. El motor generador de la política, de la voluntad. La hermandad. Luego tú preguntas cómo podemos afrontar las presiones de los Estados Unidos. Nosotros tenemos. Como que la misma forma de enfrentarlas. Así como la tiene también el hermano presidente Mahmoud Ahmadinejad. Estaba leyendo lo que dijo ayer en rueda de prensa Mahmoud Ahmadinejad en Teherán. En una rueda de prensa. En muertemar صحفي. ¿Tú viste esto? Claro. Esto es la última hora. ¿Hazá a la última hora? Mahmoudinejad dijo ayer lo siguiente. Mahmoudinejad dijo ayer lo siguiente. Hay un grupo en el mundo. Que se consideran los dueños del mundo. Y los que se consideran los dueños del mundo. Ellos no obedecen ninguna ley. Y consideran que están por encima de la ley. Y se consideran que están por encima de cualquier ley. E interferen en todo el mundo. Y se despedecen en todo el mundo. Toman decisiones. Y se despedecen las decisiones. Inician guerras. Y se despedecen con la guerra. Y se despedecen con la guerra. Y en ciertos momentos incluso. Y en ciertos momentos incluso. Imponen la paz. Y se despedecen la paz. Dice más adelante. Hoy día el pueblo de Irak. Están sufriendo de opresión. Bajo los soldados estadounidenses. Y se despedecen con el despedecen. A diario. ¿Cull día? ¿A dónde pueden llevar ellos sus quejas? ¿A dónde pueden llevar ellos sus quejas? ¿A dónde pueden llevar ellos sus quejas? ¿A qué consejo? ¿A qué organización? ¿A qué organización? ¿Quién puede responder a los derechos del pueblo de Irak? ¿Quién puede responder a los derechos del pueblo de Irak? Muy adelante dice Estados Unidos o Inglaterra. Si quieren decir. Bueno. Piensan que tienen el derecho exclusivo. Yachticitan que tienen el derecho exclusivo. En la Asamblea General de Naciones Unidas. Luego desarrolla su discurso. y propone al señor Bush un debate directo en televisión para conversar el tema nuclear como le van a proybir a irán que desarrolle su energía nuclear si el propio irán lo ha dicho mil veces y han ido inspectores y no hay ninguna intención de fabricar bombas atómicas por qué Estados Unidos por qué las otras naciones desarrolladas no dan el ejemplo y eliminan su arsenal nuclear por qué no le exigen a Israel que elimine su arsenal nuclear esrael incluso se ha negado a firmar el tratado de no proliferación de armas nuclear que bueno sería que Mr Bush aceptara este debate me gustaría estar en primera fila porque Amadineyad 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 le daría knockout a Bush le daría knockout aplausos ah no pero mira lo que dice aquí esto era de esperarse casa blanca última hora la casa blanca dice que no acepta el debate que no acepta el debate de todos modos hagan o no hagan debate están derrotados yo soy de los que cree firmemente que este siglo se acaba el imperio norteamericano bueno y esta es nuestra forma de afrontar esas presiones y es la forma que mi abuela recomendaba y es la forma que mi abuela recomendaba ante los cuentos de ya de las sabanas de Barina de mi tierra donde decían que salían los muertos y fantasma y se hablaba y todavía se habla de un tal el Silvón y se hablaba de un tal el Silvón y hasta ahora se han hablado de un tal el Silvón y hasta ahora se han hablado de un tal el Silvón El Silvón es una leyenda un hombre muy alto de diez metros de alto un hombre muy alto de diez metros de alto cada paso son como veinte metros de largo y anda con un palo en la mano dándole sobre todo en las noches de invierno los meses de mayo sale el Silvón entonces mi abuela cuando ya uno estaba adolescente catorce quince que uno salía de noche ya solo o en pequeños grupos sobre todo en las noches de invierno ella me decía mire si le sale el Silvón es muy grande no corra si usted corre él lo alcanza y lo apalea y lo arrastre usted salgale al frente insúltelo dígale bastardo muestrele su dignidad y se va corriendo el Silvón con dignidad claro claro que hay otras formas de enfrentar al imperio pero que no te las puedo decir uno no puede revelar todas sus artes y sus secretos y su estrategia como va a ser tampoco lo va a hacer lo único que te digo es que más temprano que tarde con la ayuda de Dios y el trabajo de todos nosotros uniéndonos se va a cumplir lo que decía el camarada Mao Zedong creo que ya se está cumpliendo creo que ya empezó a cumplirse pero ese es un proceso el imperialismo en este caso el imperio norteamericano por más que se resista por más esfuerzos que haga terminará siendo un tigre de papel y nosotros Siria, Venezuela y muchos otros países terminaremos siendo un ejército de tigres de acero que así sea y así sea Salam Alekoum si hay unas preguntas de los periodistas venezolanos buenas tardes señores presidente Isana Pérez Bellorín venezolana de televisión venezuela mi pregunta es para el presidente de la república árabe siria en el marco del proceso de amistad y cooperación entre ambos pueblos tanto de venezuela como de siria quiero que el presidente de la república árabe siria amplíe los futuros acuerdos de integración y además que si nos puede mencionar si esa posible visita a venezuela estaría prevista para este año dos mil seis gracias por los convenios de acuerdos que más quería preguntar como será la pregunta de los convenios para ampliar los convenios sí a futuros acuerdos entre venezuela y china en diferentes áreas de interés en diferentes áreas de interés Vamos a comenzar en preparar para una visita hacia Venezuela en directo después que termina la visita presidencial del presidente Hugo Chávez a Siria. Y como he dicho al señor presidente Hugo Chávez que quedaron unos convenios dependes que no podemos alcanzar a firmarlos, que vamos a firmarlos durante mi visita a Venezuela próximamente. Pero el problema no está solamente en los convenios porque los convenios solamente abren puertas adelante del trabajo para realizar y para lograr los resultados de los convenios. Lo importante es las ideas que están contenidas en estos convenios, las ideas eficaces que pueden lograr una cooperación verdadera, bilateral. Por ejemplo, había unos productos que nosotros importamos de partes de países vecinos cercanos a través del Ministerio de Economía. Hemos descubrido recientemente que podemos importarla con precios más bajos si podemos traerla de Venezuela o de otros países de Latinoamérica. Por eso tenemos que poner más las necesidades nuestras, las necesidades del exportar y del importar. Hemos hablado mucho sobre el producto del aceite de oliva puro en Siria porque está en la mejor calidad como cantidad. Se trata o es un ejemplo semejante al ejemplo del petróleo en Venezuela. Hay muchas partes que importan el aceite de oliva de Siria en precios muy bajos y después vuelven a exportarlo, a venderlo a los países de Latinoamérica y otros países occidentales. Por eso podemos hablar sobre el tema de la exportación directos en precios más altos. Por eso podemos hablar sobre el tema de la exportación directa. También podemos crear y invertir industria común. También hemos hablado a nivel a campo de los trabajadores que hay necesidad de específicos estilos de trabajadores entre Siria y entre Venezuela. Es posible que también podemos firmar convenios de acuerdo para intercambiar trabajadores que pueden dar más y abren más esperanzas de trabajo entre ambos países. Hemos hablado sobre muchos temas, pero hay ciertos temas que hemos hablado y debatido muy rápido porque la verdad la preparación para esa visita también llegó muy rápida. Pero hemos planteado las bases fundamentales para que después los señores ministros puedan seguir en sus trabajos para lograr y para realizar esos convenios. En el mundo árabe. Y que se cumple también y que se integra con una colaboración con otros países en el mundo en general. Y esas ideas llegan a través del Congreso que fue celebrado en el Congreso Sur a Sur. Porque ese Congreso también tiene y plantea las ideas que estuvimos hablando recientemente en enfrentar la economía mundial. Durante nuestras conversaciones hoy compartimos muchos puntos a nivel económico como a nivel también político y social. Y deseo que mi visita a Venezuela sea muy próxima. Y que va a impulsar más a esas relaciones y ahí nos va a dar también más oportunidad para hablar en más temas y más detalles. Y que va a mi opinión. Estoy haciendo el consejo para hablar sobre la Argentina que ya está vin Cage del Gobierno de fighting Maced las heardas de la Itmaría. Aracabúd, BBC, BBC la Arabia. Señor Aracabúd, BBC, BBC la Arabia. Continua el consejo, BBS, C The Marine알. Desde Israllel, a�� de Israel, a matar a la historia de la pass Simply a Isra. como una postura de oposición a la agresión israelí contra el Líbano. Y han calificado esta agresión israelí contra el Líbano en una guerra de exterminación. Y ahora en esta rueda de prensa también han asegurado de nuevo vuestras posturas. ¿Cómo ve Venezuela la salida de esa crisis que está en amenaza de explotar en cada momento en la región? Gracias. La respuesta a esa pregunta no es nada fácil, tú sabes. Todos, todos lo sabemos. Porque hay un conjunto de elementos que configuran esa crisis, como tú la llamabas. Ahora, si utilizamos una fórmula matemática, o no una fórmula matemática, más bien un método matemático. La matemática es filosofía pura. Un gran matemático dijo, Dios habla por las matemáticas. El método del despeje. ¿Se acuerdan ustedes del método? ¿Se acuerdan ustedes del método? Para apuntar a la raíz del problema. Si necesitamos un método. Si necesitamos un método. Y llegaremos a la esencia del problema. La raíz de todo esto es la pretensión imperialista Volvemos al cuento del Silbón Es decir, el imperio que quiere dominar el mundo Y utiliza distintas herramientas Utiliza distintas mecanismos Distintas estrategias Cómo nació el Estado de Israel Y por qué nació el Estado de Israel Todos aquí lo sabemos Una cuña del imperialismo Aquí en esta región geoestratégica Donde como ya sabemos, lo dije hace un rato Bueno, puente Engranaje entre Europa, el Mediterráneo Asia y África Y aquí están los resultados Es decir, el Estado de Israel Es un factor de perturbación de la paz en estas tierras Por mandato imperialista Esa es la raíz del problema Ahora, soluciones Apuntando a la raíz del problema Porque igual lo ha pasado en muchas otras partes del mundo Donde el imperio ha llegado a desestabilizar A dividir Como ha pasado aquí Sabemos que ante el tema de Israel Lamentablemente el mundo árabe Se dividió Y cuántos muertos ha habido presidentes Primeros ministros Líderes Como consecuencia de ese problema ¿Cuántas guerras Y cuántos mártires Y cuántos soldados desconocidos? Esta tierra fue ocupada desde siglos Por los cananeos, los filisteos Miles y miles, seis mil años Esta tierra es palestina Ah, pero también ocurrió Allá en el lejano oriente Como lo llaman ¿Cuántas víctimas? ¿Cuántas víctimas? En las guerras fraticidas Entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur Despejemos el problema Vietnam La razón, la misma El imperio norteamericano Y la lucha por el poder hegemónico Y en Corea Y en Irak Y allá en nuestra amada América Latina y el Caribe ¿Cuál fue la causa De la guerra fraticida Que sacudió por 50 años a Guatemala Por ejemplo El imperio norteamericano Que invadió Guatemala Para derrocar al coronel Jacobo Arbenz Yo estaba naciendo ese año 54 Yo estaba naciendo ese año 54 ¿Yo estaba señor presidente? Ah, yo estaba naciendo 1954 Mi hermano ni siquiera soñaba con nacer Es uno de los presidentes más jóvenes De la historia del mundo Creo que le ganas a Fidel Castro Bueno y luego Una guerra de 50 años Y Haití Y Haití Invadida una y dos y tres veces ¿Cuál fue la muerte de Haití? Y República Dominicana Invadida para derrocar a un gobierno socialista elegido por el pueblo Y Panamá Y Panamá Bombardada Invadida Y Sanctiago de Chile Agende Y Granada Y Bahía de Cochino Es la misma razón El imperio norteamericano El despeje de la fórmula Nos lleva a la raíz del problema Simón Bolívar Simón Bolívar lo previó con claridad profética Simón Bolívar Cuando en 1826 Siempre pido el favor que presten atención a la fecha 1826 En 1826 Simón Bolívar Nuestro libertador Lanzó una frase Que quedó escrita de su puño y letra Profética Dijo Los Estados Unidos de Norteamérica Parecen destinados por la providencia Para plagar Fíjense el verbo que utilizó Plagar Es decir una plaga pues Para plagar la América De miserias En fin Esa es la raíz de todos estos problemas Por eso es que tenemos que unirnos nosotros Los países Antimperialistas Los gobiernos Antimperialistas Los pueblos Antimperialistas Para llamar a la reflexión al mundo Incluso para decirle a algunos de nuestros hermanos en el mundo Que tienen miedo Que no lo tengan Que votemos Echemos el miedo a la espalda Dijo Bolívar también Que no tengamos temores Que se trata de salvar al mundo Se trata de salvar la especie humana Unirnos para darle ánimo a otros A que se unan a nosotros Somos millones Y cada día somos más millones Y tenemos por delante El arma poderosa de la verdad Unirnos para llamar Incluso Dentro de los Estados Unidos A que despierten las voces de la verdad El humanismo Para que algún día Ese pueblo tenga una democracia verdadera Para que algún día El pueblo estadounidense Se libere del gobierno Dictatorial que tiene Creo que ayer un bossero en la casa blanca dijo Cuando se enteraron De mi venida Consejero Que trabaje para ellos No he venido a consejar Al presidente Obviamente Hemos venido Como ya hemos dicho A fortalecer Nuestra voluntad Nuestra unidad Antiimperialista Y lo voy a repetir y termino Especialmente aquí en Damasco Tierra Santa Le pido a Dios Para que más pronto Que tarde En estos próximos años Así como los imperios Que hubo Acabaron Este también Tiene que acabar Y tú verás Que cuando ese imperio Caiga Inmediatamente Israel Abandonará Las alturas Del Golan Porque lo único Que mantiene Israel En las alturas Del Golan Es el apoyo Del imperio Y cuando Y cuando Abandone Abandonen Las alturas Del Golan Y cuando Desaparezcan Las tropas Imperialistas De Irak Y de todas Estas tierras Árabes Y de aquellas tierras Latinoamericanas Y de aquellas tierras Látinoamericanas Cuando los Estados Unidos Dejen de ser un imperio El más agresivo El más violento El más inmoral Y el más poderoso Que ha existido En toda la historia De la humanidad El más violento En todas estas tierras Lo demás Serían salidas Temporales Acuerdos Temporales Que si Cese Al fuego Por un tiempo Que si Retiro De aquí Por un tiempo Pero todo eso Se irá Con aquel imperio A la tumba Empujémoslo Al náqum Bidafá Al amal Y la zálic Le hudúz zálic Shukran Buenas tardes Buenas tardes Presidente Chávez Buenas tardes Presidente 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 Mi nombre es Gustavo Gómez Morón De Benevisión De Venezuela Una pregunta Para ambos Me gustaría Conocer Sobre las características De los convenios En materia energética Usted hablaba De la posibilidad De construir Una Por lo menos Se puede levantar La voz Un poco Usted hablaba De la posibilidad De construir Una refinería Para Refinar Crudo Sirio Me gustaría Que profundizara Sobre las características De este convenio Y también Sobre Lo concerniente A la materia Comunicacional Usted hablaba De convenios En materia De radio Y televisión La pregunta Para el presidente Bachar al-Assad Al inicio De su discurso Usted decía Que Siria Está dispuesta A apoyar La candidatura De Venezuela Para Tener Un puesto No permanente Ante el consejo De seguridad En las Naciones Unidas Mi pregunta Si usted ha conversado Con los demás Miembros De la Liga Árabe Y también Ellos comparten Esta posición De su país Muchas gracias Shukran Lecomo Nuestro trabajo, nos acompañamos con la aplicación. No es el caso de que nos acompañe un acuerdo de un acuerdo con una cuesta que nos acompañe a la aplicación de la aplicación. Nosotros estamos con lo que nos acompañe de este proceso. Pero nos acompañe a la aplicación de las cosas que nos acompañe a la aplicación con los países de otras zonas. O sea que nos acompañe a los países de Asia. pero hemos tenido muchas consultas con otros países árabes en este tema pero yo como he dicho que la posición o la postura es una postura siria últimamente que apoya el encuentro de Venezuela con un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad pero después vamos a informar al gobierno de Venezuela en todos los resultados de nuestras conversaciones con las partes árabes sobre este tema y nosotros tenemos esta postura claro gracias también a las siempre posturas del presidente Hugo Chávez que apoya a nuestras causas y a nuestros derechos como también a la postura que defiende a la justicia y a la lucha de los pueblos en los mismos países de Latinoamérica para que puedan recuperar su justicia y su libertad y su soberanía gracias ya yo hablé mucho tu pregunta por los convenios petroleros yo creo que los ministros van a empezar a trabajar son detalles más técnicos pero te diré brevemente queremos queremos hacer una empresa mixta para ir a producir petróleo en Venezuela y venir aquí juntos a explorar y a buscar petróleo y a producirlo para refinar allá y refinar aquí para comercializar conjuntamente Siria y Venezuela y eso lleva implícito un esfuerzo que desde hoy comienza de planificación Elaboración técnica de proyectos Capacitación Y preparación para todo esto Pero pronto veremos los primeros resultados Por último quiero agradecer Al presidente A nombre de Venezuela toda El apoyo Que ha manifestado el gobierno sirio A nuestra candidatura al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ¿Ustedes saben que Estela es una candidatura Inicialmente no tenía por qué tomar la relevancia que ha tomado Todos los años hay elecciones Y hay candidaturas Para el Consejo de Seguridad Para el Consejo de Derechos Humanos Para la UNESCO Para organizaciones de la salud Y distintas organizaciones de Naciones Unidas ¿Qué ha pasado en este caso? El Silbón El Silbón Incluso utilizando El más grosero chantaje No voy a decir nombres Pero No quiero decir No quiero decir No voy a decir No voy a decir No voy a decir Hoy sea Justamente 可是 otros Vean Muchos de ellos, dignamente, y abiertamente salen a manifestar su posición. Utilizan el Fondo Monetario Internacional. Utilizan el Banco Mundial. Utilizan el llamado Banco que tienen ellos, como es, de exportaciones, importaciones, etc. Utilizan las ayudas militares. Y las ayudas, las miserias que le dan a algunos países. Tengo incluso informaciones fidedignas de casos específicos. Un país por allá en América Latina, por ejemplo, que tenía tres años trabajando un pequeño crédito de 20 millones de dólares. Bueno, recibió la visita de un emisario del SIRGON. Para decirle Que si votaban por Venezuela Se olvidaran del crédito. Lo que pasa es que hay países que se quedan callados Pero el voto es secreto. Pero el voto es secreto. En fin. En fin. Ellos están en campaña mundial para tratar de impedir que Venezuela ingrese libre y democráticamente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La razón, todo el mundo la sabe. Y el motivo es que todo el mundo lo sabe. Venezuela hablará allí Con su propia voz Y no solo con su propia voz Sino que a través de nuestra voz Hablarán los pueblos árabes Hablarán los pueblos oprimidos Hablarán todos los que luchan por las causas De la libertad De la igualdad De la justicia Sوف te teckeln Biasem كل العالم Elzey Yunadol من agel Elhurria Omen agel Eladala Oesteyada Por eso Agradezco muchísimo El apoyo De Syria Y del presidente Lizalik Fainnani Eishkuru Jeden Elmóquif 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 En el encuentro Estuve explicando Al señor presidente Hugo Chávez Sobre las resoluciones Que salieron Del consejo De seguridad Hacia la región Del Medio Oriente Que son puras resoluciones Que quieren intervenir En los asuntos internos De los países Del Medio Oriente Son resoluciones Hipócritas Y he dado un ejemplo Que imaginan Por ejemplo Si esos acuerdos Que queremos firmarlos Entre Siria y Venezuela Que no podemos lograr Firmarlo Si no fuera Bajo Un resolución Del consejo De seguridad Que no es posible Esas resoluciones Se vienen a través De la hegenomía Norteamericana Y también Llegan el resultado Que muchos países Están rendidos Bajo el mandato Norteamericano Y la próxima etapa Donde Venezuela Va a tener Otra candidatura Para el puesto En el consejo De seguridad Una etapa Muy delicada Y muy peligrosa En la región Si el papel Del consejo De seguridad Sigue siendo En esta manera También En los próximos Años Entonces No tenemos Esperanza En optimismo En la región Al revés Puede causar Más derramamiento De sangre Y más Desorden En la región Y la paz Va a alejar Más Hacia nosotros Por eso Los países Que gozan De su soberanía Y que tienen La libertad Y tienen La postura La breve postura De decir El noio O de estar Y se oponen A la hegemonía Norteamericana Son esos países Que van a agrupar Y estar unidos Para enfrentar Ese imperio Norteamericano Por ejemplo La resolución 1680 Llama Para abrir Embajadas En Siria Y Líbano Seguro que como Ciudadano Venezolano No vas a aceptar Que el Consejo De Seguridad Se impone Una resolución Que va a violar Tu soberanía En tu país O entonces Vamos a convertir A una provincia De las provincias De la Asamblea De las Naciones Unidas Esa es la base Y esa es la razón Que nos Empujó Para Apoyar A Venezuela En tener Su Con su puesto En el Consejo De Seguridad Porque confiamos Mucho Que Venezuela Va a ser La voz Que siempre Está elevado A favor De las causas De los derechos Humanos Y defender Las luchas En la región En último Queremos O deseamos Tener más preguntas Pero no tenemos Más tiempo Quiero 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 dejar Al presidente Que ve más La ciudad De Damasco Gracias Gracias Y como concluye Esta rueda De prensa Luego de la firma De diferentes Acuerdos En áreas De interés Para el desarrollo De ambos pueblos Un encuentro Enmarcado En la visita Oficial Que lleva a cabo El presidente De la república Bolivariana De Venezuela Hugo Chávez Frías A la república Árabe De Siria El ministerio De la cultura A través de la fundación Museos Nacionales Invitan a la exposición Documentaria 30 años En el arte venezolano Ven a descubrir Obras ejemplares Del arte venezolano En la colección De la galería De arte nacional Y participa En encuentros Con artistas Conciertos Danza Y poesía Visítanos Galería de arte nacional Plaza de los museos Caracas Ministerio de la cultura El pueblo Es la cultura Gobierno Bolivariano Oye Yo veo clarísimo